¡Vuelve en el oscuro! ¡Vuelve en la emoción! Este es un entrenamiento único y especial. ¡Atención, FUIRRE! Nosotros como Ejército Nacional estamos capacitados para atender a cualquier desastre. Y para ayudar a construir país, estos líderes del futuro llegaron a San Andrés y Providencia para seguir apoyando a la ciudadanía. Isla que aún sigue recuperándose después del paso del huracán Iota. En el comando de ingenieros ellos son distribuidos a las diferentes obras que está realizando el Ejército Nacional y en estas obras ellos allá lideran a los soldados y están trabajando por la comunidad. Sí, a través de sus conocimientos, estos ingenieros militares coordinan la ejecución de proyectos que generen impacto social. Lo más importante fue ayudar a la gente. Nosotros tenemos las capacidades como tal para poder suplir cualquier necesidad que haya. Como ejemplo, la ayuda que brindaron para los compatriotas afectados por el huracán. Se realizó un despeje de vías de las islas, remoción de escombros de aquellas casas que habían quedado en pie y pues que ya eran un peligro para las personas que convivían en ella. Ingenieros que inicialmente son formados en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba para después fortalecer sus conocimientos en la Escuela de Ingenieros Militares. Todo esto en pro del país. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad La Escuela Militar de la Escuela Militar de la Escuela 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 de la